Vamos a hacer una canción de un cantautor celestial, se llama Yo me lo mundo solo y Edolense. Vai para él. Sé que no tengo un chiquillo presente, pero te duele un poco si te quedas. Te has convertido en la música de nevera, quizás te estaba esperando otra cosa, mientras el lomo poco a poco nos coloca. Yo me imagino que esta es nuestra historia. Un cigarrillo rubio con el poquín, te echo tanto de menos de una noche. Un cigarrillo rubio con el poquín, sentados contemplando las estrellas. Te has convertido en la música de nevera, quizás te estabas esperando otra cosa, mientras el lomo poco a poco nos coloca. Yo me imagino que esta es nuestra historia. Un cigarrillo rubio con el poquín, se muestra toda la música de nevera. Un cigarrillo rubio con el poquín, se puede dejar que no te vaya. Un cigarrillo rubio con la música de nevera. Un cigarrillo rubio con el poquín, đoja, quizás te Quizás te estabas esperando otra cosa Mientras el lomo poco a poco nos coloca Yo me imagino que esta es nuestra historia